Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Además de Tiago Goulpi, esta es la lista de refuerzos de Ignacio Ambriz para la apertura 2022. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca, además de Tiago Goulpi que ya llegó, esta es la lista de refuerzos de Ignacio Ambriz para la apertura 2022. Nombres de pesos son los que se espera que terminen por llegar a la entidad del Estado de México. De acuerdo con un reporte que llega desde Televisa Bajío, ha sido Ignacio Ambriz y el cuerpo técnico quienes han levantado la voz y han realizado su lista de peticiones, misma que ya empezó a cumplirse con la llegada de Goulpi. Sin embargo, esta apenas es la punta del iceberg. De entrada, esperan la salida de Pedro Alexis Canelo, Ian González y Diego Rigonato, de entrada, para darle espacio a nuevos elementos en el club. De esta forma, en los Diablos Rojos de Toluca ya tienen la lista de refuerzos de Ignacio Ambriz para la apertura 2022, misma que no se espera que puedan concretar en su totalidad, pero al menos algunos de estos nombres quieren que se hagan realidad. Busca dos elementos de Pachuca como lo son Fernando Navarro y Jairo Moreno, dos elementos que Ambriz conoce bien de su paso por Club León, razón por la que son pedidos. Por otro lado, desea al habilidoso extremo izquierdo de la franja del Puebla, Maximiliano Araujo, quien tiene mucho mercado dentro de la Liga MX debido a su buen rendimiento. Finalmente ha solicitado a dos futbolistas de Tigres que serían un auténtico bombazo en caso de concretarlos, Luis Quiñones y Carlos González. El colombiano ya tuvo un paso y destacado por Toluca, aunque finalmente no lograron retenerlo en sus filas. Cabe mencionar que los cinco nombres que buscan tienen contrato vigente con sus clubes, a excepción de Navarro, quien se desconoce hasta cuando llega su contrato con los tuzos.